Bueno, el tema con el que arrancamos hoy, las máquinas eléctricas. Puntualmente máquinas eléctricas de corriente alta. Hasta hace unos años también en usos especiales se usaban las máquinas eléctricas de corriente continua, pero ya han ido siendo casi desplazadas por la combinación del uso de algunas máquinas de corriente alterna con reguladores electrónicos para controlarle la velocidad, el par, la potencia, todos los parámetros asociados, cosas que de manera relativamente simple se podían controlar en la máquina de corriente continua, pero que hoy por hoy las máquinas de corriente alterna se han ocupado de desplazar por completa las otras, porque ahora se tornaron más simples las de corriente alterna a partir de su control con electrónica. Hoy vamos a tratar de ver básicamente el funcionamiento de estas máquinas, sus usos principales y la descripción de cómo están constituidas. Las máquinas de corriente alterna que vamos a estudiar tenemos dos grandes familias, las máquinas rotativas que son las que hoy y los transformadores de corriente alterna que los vamos a estudiar la próxima clase. Dentro de las máquinas rotativas tenemos que destacar la finalidad de estas máquinas. Podemos dividir en dos grupos estas máquinas según su finalidad. Los motores eléctricos, que son artefactos, máquinas que consumen energía eléctrica para transformarla en potencia o en energía mecánica, es decir, consumir energía eléctrica para producir movimiento, para hacer que funcionen máquinas que requieren de energía mecánica, es decir, movimiento. Por el caso, los generadores son las mismas máquinas de corriente alterna con algunas variaciones en su constitución, pero a las cuales le inyectamos potencia mecánica a través del eje para hacerla girar y a través del cableado de energía tenemos potencia eléctrica. ¿Qué quiere decir? Son máquinas que al ser rotativas van a tener un eje, un árbol que tiene capacidad de girar y a través del cual podemos extraer potencia mecánica si es un motor, inyectar potencia mecánica si es un generador. Van a tener un motor eléctrico a través del cual le vamos a inyectar energía eléctrica si es un motor para extraer potencia mecánica desde el eje, del cual vamos a extraer la potencia eléctrica generada si le estamos inyectando potencia mecánica en el árbol porque es un generador. ¿Se entiende la lógica de estos dos grupos de máquinas o de estas dos caracterizaciones de máquinas que estamos haciendo? Sí, se entiende. Si puede, por favor, silenciar el alumno que tiene el micrófono abierto. Sí, no lo tengo a la vista. Me perdié un poco por los micrófonos. ¿Lo podré volver a repetir? Sí, ningún problema. Básicamente vamos a hacer una raya. Una máquina eléctrica la podemos sintetizar en un dibujo de esta forma. Tiene una forma relativamente cilíndrica, unos pies a partir del cual lo podemos sujetar al suelo, y como son rotativas, es decir, tienen una parte rotante, tienen un eje o árbol que sale hacia el exterior. Vamos a suponer que es una máquina trifásica, tiene tres cables de alimentación. Entonces, ¿qué podemos hacer en estas máquinas? Si nosotros inyectamos a través del cableado potencia eléctrica, el eje va a comenzar a girar y desde el eje obtenemos potencia mecánica. Para arrastrar, por ejemplo, los ventiladores de techo que tenemos en nuestra casa, o cualquier artefacto que funcione o máquina que funcione en base a un motor eléctrico que necesita básicamente movimiento. Le aplicamos potencia eléctrica a través del bobinado y extraemos potencia mecánica desde el eje, movimiento. Eso es un motor. Si tenemos la misma máquina, con algunas variantes, ya vamos a ver cuáles son, en cuanto a su funcionamiento, y si a través del árbol o eje le inyectamos potencia mecánica, es decir, con una máquina externa lo hacemos girar al eje, en determinadas condiciones vamos a extraer potencia eléctrica desde el arrollamiento, desde el bobinado eléctrico al que lo alimentamos con las tres fases de nuestro sistema de distribución. Entonces, en ese caso, hablamos de un generador. El motor consume potencia eléctrica para entregar potencia mecánica en el eje, el generador requiere potencia mecánica en el eje, requiere que lo hagamos girar nosotros para entregar potencia eléctrica. Entonces, básicamente, podemos tener una instalación eléctrica en la que en un extremo tenemos un generador, le aplicamos potencia mecánica, extraemos potencia eléctrica, y a ese cableado lo llevamos hasta otro extremo de nuestra instalación, le inyectamos la energía a un motor y obtenemos potencia mecánica en la otra punta de la instalación. Básicamente, ese es el principio de funcionamiento de los motores y generadores, y cómo interactúan. En algún lugar, nuestro sistema eléctrico tiene generadores que producen la energía que estamos consumiendo nosotros, y en otro lugar, nosotros la consumimos, encendiendo una luz y haciendo que alumbre, encendiendo un caloventor y haciendo que produzca calor para calefaccionarnos, o en otros casos, por ejemplo, en un caloventor, con el motorcito que hace que gire el ventilador, haciendo que giren las aspas para distribuir el calor. Pero eso es básicamente lo que caracteriza el principio de funcionamiento como motor y como generador. Después vamos a ver que esas máquinas, ya sean motores o generadores, pueden ser, según el régimen de velocidad, asincrónicas o sincrónicas. Tiene que ver con la velocidad a la que giran. Y a su vez, esas máquinas pueden ser trifásicas o monofásicas. Entonces, dentro de los motores y generadores, vamos a ver cuáles son los que en general se utilizan como asíncronos, cuáles son los que se utilizan como síncronos, y dentro de esas, qué variantes hay entre trifásicas y monofásicas. Esos son los grupos según los cuales pueden caracterizarse estas máquinas. Entonces, vamos a lo que son las máquinas de inducción o asincrónicas. Si volvemos un poquito para atrás, dijimos que ya sean motores o generadores, podían ser sincrónicas o asincrónicas. Vamos a ver que las asincrónicas tienen un uso principal, que van a ser los motores. Las sincrónicas tienen un uso principal, que van a ser los generadores. Sin perjuicio de eso, las sincrónicas también pueden usarse como motores, pero lo más común es que se usen como generadores. Y las asincrónicas también pueden usarse como generadores, pero lo más común es que se usen como motores. Por su parte, cualquiera de ellas podrán ser monofásicas o trifásicas, y vamos a ver sus diferencias. Vamos entonces a lo que son las máquinas de inducción o asincrónicas. Una máquina de inducción o asincrónica está constituida, básicamente, según los esquemas que vemos acá, por una corona estatórica de chapas magnéticas, chapas de hierro, aisladas entre sí por barnices, reanudadas interiormente y convenientemente prensadas. A ver, si le tengo que mostrar acá, en este esquema que tenemos a la izquierda, la corona de afuera es lo que se llama la corona estatórica, que he visto en un corte, que tiene estas ranuras en el interior, dentro de las cuales se va a insertar un bobinado de cobre. Y en el interior de eso, en el hueco que queda, tenemos otra corona, que es la corona rotórica, que también es de chapas laminadas, que va a tener ranuras en el exterior, donde se van a alojar los bobinados correspondientes. Y en el centro tenemos montado el eje a través del cual vamos a extraer la potencia mecánica si es un motor, o a inyectar la potencia mecánica si es un generador. En una vista diferente, esta sería la máquina eléctrica vista desde su exterior. Sigamos viendo las partes componentes, y ahí sí vamos a hablar. A ver, quizás acá esta parte que les estoy señalando arriba, en el gráfico de arriba a la derecha, es un corte de la corona estatórica, que era la de afuera, en este gráfico de abajo a la izquierda. Estas puntas de alambre de cobre que se ven acá, son los cortes que se le han hecho al bobinado, que si nos venimos al gráfico del centro y abajo, ese es el bobinado puesto de la corona estatórica. ¿Por qué estatórica? Porque esa parte está quieta, es estática, está adosada a la carcasa externa que tenemos, y a través de bulones al suelo. No se puede mover hacia ningún lado. Y en el hueco que nos queda en el interior, van las otras láminas prensadas, montadas sobre el eje. El eje es el que asoma aquí desde la tapa extrema que tiene este motor, o aquí lo tenemos arriba saliendo hacia la derecha. El eje está montado en el interior de lo que va a ser la corona rotórica, que si lo vemos también tiene ranuras dentro de las cuales hay bobinas que son esas líneas plateadas que se... A ver, perdón que se me escapo. Entonces, conclusión. Tenemos una corona estatórica ranurada interiormente. Es esto que tenemos aquí. Un devanado polifásico montado dentro de esa corona estatórica. Es este arrollamiento de cobre que tenemos puesto aquí, que se ve por los dos extremos. Y que aquí en el gráfico de arriba se ve cortado. Una corona rotórica, que es lo que va a ir aquí dentro del hueco del estator, que es lo que tenemos gráfico aquí en la parte de adentro, y que no es ni más ni menos que esto que se ve como de color lila aquí en la pantalla, por cómo es el corte de las chapas. Que también tiene ranuras en su periferia, dentro del cual va dispuesto un bobinado rotórico. Y finalmente una carcasa exterior, que es lo que vemos que tiene una caja con las borneras de conexiones, una salida en el extremo por donde vemos el eje, a través del cual vamos a extraer o inyectar potencia mecánica, y una base, a partir de la cual la vamos a montar en el lugar que nosotros querramos. Esas básicamente son las partes componentes de una máquina de inducción. Si vamos al uso de la máquina de inducción, es como motor. Es decir, la máquina de inducción o asincrónica se utiliza normalmente como motor. Todos los motores que usamos normalmente son de estas características. ¿Qué cualidades lo caracterizan? Tiene muy bajo mantenimiento, es elevadamente sencillo, es muy robusto, muy confiable, y eso lo hace muy económico y versátil. Hoy con la electrónica lo podemos controlar, y es muy muy económico, entonces es el motor que es más fácil de comprar, básicamente. En el rotor, que era la parte, si retrocedemos un poquito, dijimos es lo que tenemos aquí en el interior, conectado mecánicamente al eje por el cual vamos a extraer o inyectar potencia mecánica, puede tener estas dos configuraciones que tenemos acá. El de la izquierda, que es el que se llama jaula de ardilla, que básicamente dentro del núcleo ese de hierro que se formó por chapas laminadas, se le hacen estas ranuras longitudinales, se le inyecta aluminio fundido, y por eso se lo ve de esa manera, entonces son barras de aluminio que lo atraviesan de punta a punta, interconectadas con este anillo anterior y con este anillo posterior de aluminio en cortocircuito. Todo eso montado sobre el eje y con dos rulemanes para permitirle adosarlos a las tapas extremas del motor y que le permite girar a este rotor. Otra forma que tenemos, el que tenemos aquí a la derecha, que es el que se llama cocido o bobinado devanado con arrollamiento de cobre, en donde se practican ranuras y dentro de él se pone un bobinado parecido al que vimos recién en el estator de alambre de cobre, que en este caso es trifásico y tiene sus conexiones a estos tres anillos rosantes que tenemos aquí sobre el eje, allí ¿qué es lo que se hace? Se montan sobre ese anillo rosante unas escobillas que son unas piezas de carbón o de carbón mezclado con metal que cuando esto gira las piezas de carbón rozan sobre esta parte de cobre y permiten que por esas escobillas o carbones estáticos saquemos conexiones al exterior y lo pongamos en cortocircuito en el exterior. ¿Qué quiere decir ponerlo en cortocircuito? Si aquí yo les hago un gráfico, es básicamente poner una pieza de carbón de ahí, una pieza de carbón que se le llama acá, otra pieza de carbón, a través de ahí salen tres cables y en algún lugar esos tres cables se interconectan entre ellos para que permitan que circule corriente libremente entre los tres anillos rosantes y funcione como tal el motor. En este caso, en el de la izquierda el cortocircuito está dado porque cada una de las barras tiene su extremo soldado a este anillo de aluminio que las pone en cortocircuito entre ellas. Eso se le llama el cortocircuito. Bueno, estos son los dos tipos de rotores que se utilizan en este tipo de máquinas. Vamos a ver cuál es el principio de funcionamiento que hace que gire una máquina de inducción trifásica. Una máquina de inducción trifásica básicamente va a estar alimentada por un sistema de corrientes trifásicos como habíamos estudiado en la primera clase de introducción que dimos que habíamos dicho la corriente alterna trifásica es un sistema de tres ondas senoidales desfasadas 120 grados una con respecto a la otra de modo total que cuando una tiene su valor máximo las otras dos valen la mitad y son de signo contrario. Cuando una tiene su valor máximo negativo las otras dos valen la mitad y tienen signo contrario. Es decir, si la máxima es negativa las otras dos son positivas y valen la mitad las corrientes ¿Qué quiere decir eso? Que las corrientes van cambiando de polaridad en nuestro caso 50 veces por segundo ¿Por qué? Porque nuestro sistema es de 50 hertz. Entonces cuando tenemos este sistema de corrientes trifásicos que en aquella primera clase vimos cómo lo obteníamos con un generador trifásico que es lo que vamos a estudiar ahora en un ratito como generador síncrono ahora estamos viendo las máquinas asíncronas o de inducción a este sistema trifásico de corrientes esto es lo que nos llega a través de la red a los tomacorrientes trifásicos de nuestra instalación. Voy a tener una corriente que va a ser primero máxima en la fase A después en la fase B después en la fase C después de nuevo en la fase A en la fase B y así sucesivamente a lo largo del tiempo. Este sistema de corrientes se va a aplicar acá tenemos representado el estator de nuestra máquina con seis polos magnéticos es decir es una máquina trifásica y por ende tiene seis polos ¿qué son los seis polos? Estos cuatro rectangulitos que tenemos representados acá con una bobina de cobre arriba de cada uno de ellos. Entonces con la corriente de la fase A vamos a alimentar acá este polo A con el A1 que están en serie con la corriente de la fase B vamos a alimentar acá el polo de la fase B que está en serie con el B1 y con la fase C vamos a alimentar este otro polo C que está en serie con C1 Entonces ¿qué quiere decir? Fíjense si yo cuento desde el A en sentido horario tengo 360 grados de circunferencia desde el A hasta el B 120 grados desde el B hasta el C tengo 120 grados Si analizo la salida de la fase A que es A1 cuento en sentido horario desde A1 a 120 grados tengo B1 y desde B1 a 120 grados tengo C1 es decir estos 6 polos conformados o conformando 3 pares de polos A con A1 B con B1 y C con C1 forman 3 pares de polos esos 3 pares de polos están conectados a 3 fases de alimentación A, B y C por las cuales vamos a hacer circular este sistema de corrientes entonces ¿qué va a ocurrir? se va a producir un campo magnético en este conjunto de bobinas circuladas por este conjunto de corrientes que nos va a dar esta situación acá este gráfico que tenemos abajo a la derecha se corresponde con lo que ustedes tienen en la punta que tiene una explicación un poco diferente y un poquito más compleja yo lo voy a hacer más simple para que no sea más fácil de entenderlo yo puedo decir que cuando la corriente de la fase A sea máxima se va a producir un campo magnético alineado entre el polo A y A1 que va a mirar hacia el polo A y voy a tener un campo magnético en ese sentido 120 grados más tarde cuando sea máxima la corriente de la fase B ese campo magnético va a estar alineado con el polo B y 120 grados más tarde cuando la corriente sea máxima en la fase C ese campo magnético va a estar alineado con la fase C entonces como esto que mido aquí hacia la derecha estos 120 grados van transcurriendo en el tiempo ¿qué voy a ver yo? que en el instante 1 acá tuve un campo magnético hacia arriba que en el instante 2 cuando fue máxima la fase B tuve un campo magnético orientado aquí hacia abajo y la derecha hacia el polo B y en el instante 3 cuando fue máxima la corriente de la fase C ese mismo campo magnético giró y se alineó con la fase C es decir aquí tengo el instante 1 el instante 2 el instante 3 que veo que a lo largo de esos 3 instantes el campo magnético ha girado ese vector representativo de un campo magnético pasó de estar alineado con la fase A a estar alineado con la fase B a estar alineado con la fase C y luego ¿qué viene? de nuevo máxima la corriente de la fase A entonces va a volver a estar orientado aquí arriba entonces ¿qué ocurre? este sistema de tres pares de polos de fasados 120 grados uno con respecto al otro alimentado por estas corrientes de fasadas 120 grados una con respecto a la otra me da como resultado un campo giratorio un campo magnético giratorio en el interior de la máquina en el hueco dentro del cual vamos a poner el rotor acá está representado en más instantes aquí abajo en donde vemos primero está hacia abajo a la izquierda 60 grados más tarde giró un poquito en sentido horario 60 grados más tarde giró un poco más 60 grados más tarde volvió a girar un poco más y así sucesivamente vemos como del instante uno al dos del dos al tres del tres al cuatro del cuatro al cinco del cinco al seis y del seis al siete ese vector fue girando en sentido horario y llegó a dar una vuelta completa yo aquí arriba se lo representé en tres instantes solamente y aquí abajo lo tienen representado en siete diferentes conclusión entonces un sistema de corrientes trifásicas de fasadas 120 grados en el tiempo aplicada sobre un sistema trifásico de polos bobinados de fasados 120 grados en el espacio me da en el interior de esta máquina un campo magnético que gira ¿a qué velocidad va a girar ese campo? a una velocidad que se llama velocidad sincrónica ¿cómo se calcula esa velocidad sincrónica en revoluciones por minuto con esta expresión? 60 por f sobre p donde 60 es una constante f es la frecuencia de nuestro sistema medido en hertz y p es el número de polos por fase o de pares de polos en realidad por fase que tiene nuestra máquina esta máquina dijimos es trifásica una máquina trifásica ¿cuántas fases tiene? a b y c tres fases es decir trifásica son tres fases y tiene seis polos entonces si tenemos seis polos total dividido tres fases ¿cuántos polos por fase nos da? seis dividido tres dos ¿qué quiere decir? cada fase tiene dos polos dos polos por fases ¿cuántos pares de polos son por fase? ¿cuántos pares son dos polos? uno uno un par de polos entonces la velocidad de sincronismo acá se va a calcular como velocidad es decir ¿a cuántas revoluciones por minuto gira este campo magnético? 60 por la frecuencia dividido uno ¿por qué? porque tenemos un par de polos por fase ¿qué frecuencia tenemos nosotros en nuestro sistema de corriente alterna? 50 hertz entonces esto quiere decir que la velocidad de sincronismo de este campo magnético va a ser tres mil revoluciones por minuto este giro que da el campo magnético producido por las corrientes estatóricas se va a producir tres mil veces por minuto tenemos tres mil revoluciones por minuto si nosotros duplicáramos el número de polos es decir agregáramos otro sistema de polos acá intermedio al que ya tenemos y lo interconectáramos de manera adecuada llegaríamos a que cada fase tendría cuatro polos por ende cada fase tendría dos pares de polos entonces en ese caso tendríamos velocidad de sincronismo igual a 60 por los 50 hertz de la red dividido dos pares de polos dos pares de polos en el denominador que nos da 1500 revoluciones por minuto este campo magnético giraría a la mitad de las revoluciones por minuto si le pusiéramos tres pares de polos por fase el campo magnético giraría a 1000 revoluciones por minuto entonces que quiere decir el campo magnético giratorio resultante de este sistema de corrientes alternas aplicado sobre este sistema estatórico cambia su velocidad según el número de pares de polos que tenga la máquina por fase ya vamos a ver el final para que nos puede servir eso qué más tenemos para decir acá vamos al principio de funcionamiento a ver vuelvo a mostrarles acá nosotros sabemos que este sistema de 6 polos acá o que podría ser de 12 polos nos da como resultado un campo que va girando a ese campo lo podemos sintetizar en esto que tenemos acá un polo norte arriba un polo sur abajo que giran en sentido horario a la velocidad de sincronismo que acabamos de calcular recién y lo representamos por un polo norte y un polo sur de un imán dentro de ese sistema qué vamos a poner el cilindro que estaba conformado por el rotor que como habíamos visto recién podía tener múltiples barras de aluminio que lo atravesaban de un extremo al otro ahora bien cuando este campo gire así arriba de ese rotor las líneas de campo magnético van a cortar a los conductores esto que tenemos acá es decir a ver si hacemos un par de rayas para tratar de demostrárselo yo primero voy a tener líneas de campo a ver lo dibujamos acá al rotón y dibujamos solo un conductor Voy a tener, por ejemplo, una línea de campo magnético que primero está en esta posición, que después 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 está en esta posición, y que después se pone en posición opuesta. Entonces, en la medida que va girando ese campo magnético, pasa por arriba de los conductores del rotor. Cuando un campo magnético se mueve arriba de un conductor, le induce fuerza electromotriz, le induce tensión a esos conductores. Y si esos conductores están interconectados en cortocircuito, en sus extremos, van a circular corrientes. Esas corrientes van a actuar por la ley de la interacción electrodinámica, produciendo fuerzas. Fuerzas que en este caso van a tener sobre el conductor de arriba y de la izquierda, este sentido, y sobre el conductor de abajo a la derecha, con este sentido. Si esos dos conductores están montados rígidamente sobre este cilindro de hierro laminado, que tiene un eje montado sobre el rulemán, es que permite girar, ¿qué va a ocurrir entre esta fuerza F1 y esta fuerza F2, con respecto al eje del cilindro? Se va a producir un torque, y ese torque, ¿qué va a hacer? Que automáticamente el rotor comience a girar hasta alcanzar una velocidad V sub R. Entonces, ¿qué quiere decir? El efecto del campo magnético estatórico giratorio a velocidad de sincronismo que vimos recién, que está representado acá en el exterior, va a hacer que se induzcan tensiones o fuerzas electromotrices en los conductores del rotor. Como los conductores del rotor están cerrados en cortocircuito, van a circular corrientes. Por otra ley que se llama de la interacción electrodinámica, esas corrientes inmersas dentro de un campo magnético van a producir fuerzas, y esas fuerzas van a dar una cupla que va a hacer que el rotor gire. Ahora bien, esas corrientes que se inducen en el rotor, se inducen porque el campo magnético del estator gira sobre los conductores del rotor. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Siempre tiene que haber una velocidad relativa entre la velocidad de sincronismo del campo estatórico y la velocidad rotórica del rotor. Y va a llevar a que la velocidad V sub R sea siempre menor que V sub S. Recién que dijimos, para un par de polos, velocidad de sincronismo era 3.000 RPM. Para dos pares de polos, velocidad de sincronismo era 1.500 RPM. El rotor que dijimos va a girar siempre a una velocidad levemente inferior a la de sincronismo. Como para que ustedes se den una idea, la velocidad del rotor normalmente es entre un 3 y un 5% menor a la de sincronismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Este rotor va a lograr girar en esta máquina a una velocidad un 5% menor o un 3% menor a 3.000 RPM si es de un par de polos por fase, o a un 3 o un 5% menor que 1.500 RPM si es de una máquina de dos pares de polos por fase. Entonces, ahí nos está dando la pauta de por qué se llama asincrónica esta máquina. Porque el rotor mecánicamente gira a una velocidad diferente de la velocidad de sincronismo producida por el campo estatórico. Esa diferencia, velocidad de sincronismo menos velocidad rotórica, relacionada con la velocidad de sincronismo y multiplicada por 100 se llama deslizamiento. Ese deslizamiento se identifica normalmente con la letra S. Y S es aproximadamente del 3 a 5%. ¿Qué quiere decir? El rotor va a girar a un 3 a un 5% menos de velocidad que el campo producido por el estampo. Una particularidad que tienen estos motores es que en el momento en que yo lo conecto a la red voy a borrar todo para no armar lío el rotor está girando a velocidad de rotor igual a cero porque está detenido. En el momento que yo lo conecto a la red automáticamente el campo comienza a funcionar a velocidad de sincronismo. Hasta tanto el rotor tome velocidad es tan grande la velocidad relativa que hay entre el campo del estator comparado con el rotor que las fuerzas electromotrices que se van a inducir en los conductores del rotor son muy grandes. Fuerzas electromotrices muy grandes van a hacer que circulen corrientes muy grandes en esos conductores. Corrientes muy grandes en esos conductores van a hacer que la máquina consuma corrientes muy grandes. Entre 5 y 7 veces la nominal. ¿Qué quiere decir? Si este motor a plena carga normalmente consumiría 10 amperes en el momento del arranque va a consumir entre 50 y 70 amperes. 5 y 7 veces más grande va a ser la corriente de 5 a 7 veces más grande que la nominal. Entonces, ¿qué problema nos puede traer en una instalación eléctrica? Si yo diseño una instalación eléctrica para alimentar un motor de 10 amperes cuando ese motor arranca consume entre 50 y 70. Para el funcionamiento de las protecciones de la instalación 5 a 7 veces la corriente nominal es casi una condición de cortocircuito. Entonces, tenemos que seleccionar adecuadamente las protecciones poner protecciones lentas cuando vamos a proteger cables que alimentan motores para evitar que el arranque del motor sea visto como un cortocircuito por la protección termomagnética o por el fusible y que actúe desconectándomelo porque supuso que era una falla. Ese es el problema que tienen estos motores. Altas corrientes de arranque que hacen que la instalación pueda verlo desde sus protecciones como una falla básicamente. Ahora, vamos a lo concreto. ¿Se entiende por qué se le llama máquinas asincrónicas o de inducción? De inducción es por este efecto porque el campo que gira producido por las corrientes del estator induce fuerzas electromotrices y corrientes en el rotor que hace que la máquina funcione. ¿Asincrónica por qué? Porque el rotor va a girar a una velocidad V sub R menor que V sub S de sincronismo aproximadamente menor en un 3 o un 5% o de un 3 a un 5%. Por eso se llaman asincrónicas por la diferencia de velocidad mecánica que hay entre el rotor y entre el campo magnético del estator. ¿Por qué se llaman de inducción? Porque el rotor gira a partir de la inducción electromagnética producida por el campo del estator básicamente. Estos estatores pueden conectarse en lo que se llama estrella o triángulo. La representación que yo les mostré recién es esta que tenemos aquí arriba. Tenemos la fase A que alimenta a un par de polos que recién estaban identificados como A y A sub 1 acá como U y X. La B alimenta a lo que eran recién el polo B y el B sub 1 que acá están representados como B corta e Y y la fase C alimentaba al polo C y el polo C1 lo podemos indicar de la misma manera que los teníamos recién como para mantener la lógica acá recién teníamos A y A1 B y B1 C y C1 acá están llamados UX BI WZ entonces si a la fase A a la fase B a la fase C las conecto respectivamente al comienzo U al comienzo B corta y al comienzo W que están a 120 grados ¿qué puedo hacer con los otros tres extremos? sacarlos al exterior y traerlos a esto que se llama el centro de estrella esa conexión se llama conexión en estrella ¿para qué se usa esa conexión en estrella? para alimentar con tres fases y dejar interconectados los otros extremos para que circulen corrientes normalmente por el bobinado otro tipo de conexión que se puede hacer es esto que tenemos acá a U conectarlo con Z a X conectarlo con B corta a W conectarlo con Y y a cada uno de esos tres puentes que formamos acá interconectando dos extremos de bobinas vecinas a uno conectamos la fase A a otro conectamos la fase B y a otro conectamos la fase C esa interconexión que se forma básicamente nos lleva a que en el esquema de arriba yo tenga tres bobinas que las puedo representar de este modo en donde tengo la fase A en donde tengo la fase B en donde tengo la fase C y aquí tengo el centro de estrella o en este otro me quedan ubicadas de esta manera las bobinas acá tengo la fase A acá tengo la fase B perdón estoy dibujando cualquiera acá tengo la fase A acá tengo la fase B acá tengo la fase C por cómo quedan interconectadas las bobinas y el hecho de que en el de arriba a la izquierda nos queda un centro común y que se forma una estrella parecida a la de Mercedes Benz una estrella de tres puntas o si hago la representación de abajo a la derecha me queda dibujada las tres bobinas en triángulos es que el bobinado de arriba se llama conexión estrella y el de abajo se llama conexión triángulo vamos a tener relaciones diferentes de tensiones por ejemplo si las tres bobinas son para 220 volt a esta máquina de arriba la voy a poder conectar a 380 volt y a la de abajo a 220 volt voy a estar limitado a eso si a la máquina de abajo la puedo conectar a 380 volt a la de arriba la puedo conectar a 660 volt ¿por qué? porque entre la fase A y la fase C entre la C y la B o entre la B y la A tengo dos bobinas puestas en serie mientras que acá entre la A y la C entre la C y la B o entre la B y la A tengo solo una bobina entonces iguales bobinas en ambas máquinas van a soportar distinta tensión según la conecta en estrella o la conecta en triángulo ¿para qué se usa esto? si yo tengo una máquina que conectada en triángulo normalmente es para 380 volt cuando la conecta en estrella va a ser para 660 entonces ¿qué se hace? el efecto de la tensión es lo que hace que circulen hasta 7 veces la corriente nominal en el arranque entonces ¿qué se suele hacer? se arma un bobinado una máquina en que cada bobina sea apta para 380 voltios entonces en triángulo mi máquina es apta para 380 voltios si la pongo en estrella es apta para 660 entonces ¿qué es lo que se hace? con un conmutador se hace que en un instante esté conectada en estrella y después cambio la posición del conmutador y se cambia a triángulo entonces la conecto en estrella para hacerla arrancar es decir cuando la máquina está apagada la conecto en estrella una vez que la tengo en estrella la alimento con la fase A, B y C es una máquina apta para 660 voltios pero la alimento con 380 entonces la alimento con tensión reducida al alimentarla con tensión reducida consume menos corriente pero una vez que arranco le conmuto la conexión y la paso a triángulo como ya estaba a una velocidad relativamente alta no llega a consumirla 5 a 7 veces la corriente nominal sino que se queda con 2 veces la corriente nominal entonces el arranque estrella triángulo esto que está indicado acá abajo la conmutación entre conexión estrella y conexión triángulo la hago arrancar en estrella y una vez que tomó velocidad la conmuto triángulo hace que la máquina arranque a baja potencia consumiendo baja corriente no produciendo la sobre corriente enorme que se me produce en el instante de conexión que puede llegar a que actúen las protecciones llevar a que actúen las protecciones y una vez que tomó velocidad le cambio la conexión a triángulo entonces desarrolla su potencia total pero la comienza a desarrollar una vez que ya está girando a velocidad similar a la de sincronismo entonces es una ventaja que se suele aprovechar en un conexionado trifásico al pasar de estrella a triángulo otra cuestión que tenemos que ver es que hacemos o como hacemos si necesitamos que la máquina gire en un sentido o en otro a ver porque que puede ocurrir volvemos a las rayas que a mi me gusta hacer al esquema que habíamos representado inicialmente puede que yo haya comprado este motor que les estoy representando de manera simplificada acá que lo conecto a la red y gira en sentido horario pero resulta que donde yo lo voy a poner necesito que gire en sentido antihorario porque por ejemplo lo mejor es el motor que acciona un ventilador si yo el ventilador lo hago gira en el sentido contrario mueve el aire en el sentido en que yo necesito si gira en sentido contrario me va a hacer mover el aire en sentido contrario entonces ¿qué es lo que se hace para invertir el sentido de una máquina de estas? puntualmente si con la conexión fase A a la fase A del motor fase B de la red a la fase B del motor fase C de la red a la fase C del motor si con ese esquema habíamos visto que nuestro rotor giraba en sentido horario ¿por qué giraba en sentido horario? porque el campo magnético del estator giraba en sentido horario y el rotor que estaba en el interior sufría la inducción de corrientes que también lo hacían girar en sentido horario a una velocidad levemente inferior a la de sincronismo ¿qué se puede hacer para que gire en sentido antihorario? invertir el conexionado de dos de las tres fases por ejemplo como está indicado acá mandar la fase A de la red a la fase B del motor y la fase B de la red a la fase A del motor ¿qué logramos con eso? de la fase A y la fase B se inviertan las polaridades del campo magnético entonces ¿a qué nos va a llevar eso? a esta configuración que tenemos aquí abajo en donde si yo analizo los vectores ¿qué veíamos recién si analizábamos los de arriba? primero el vector estaba a la izquierda después había girado un poquito hacia arriba después había girado un poco a la derecha después del todo hacia la derecha después un poco hacia abajo un poco hacia la izquierda y totalmente a la izquierda volvimos a la posición inicial dio una vuelta en sentido horario si yo cambio dos de las tres fases de alimentación de la red con respecto a dos de las tres fases del motor ¿qué veo? que se invierten las polaridades de los vectores y si yo lo sigo uno a uno el primero estaba hacia la derecha el siguiente giró un poquito hacia arriba el siguiente giró un poquito hacia la izquierda el siguiente se puso totalmente hacia la izquierda el siguiente giró un poco hacia abajo se movió hacia la derecha y volvió a la derecha en su totalidad ¿qué dimos ahí? una vuelta completa en sentido anti-horario ¿pardón? anti-horario entonces si el campo producido por el estator de esta máquina dio una vuelta en sentido anti-horario el rotor que yo le ponga en el interior va a girar ahora en sentido anti-horario siguiendo el campo del estator es decir el rotor siempre sigue el campo del estator si el campo del estator gira en sentido horario el rotor gira en sentido horario si el campo del estator cambió su giro a anti-horario porque le invertí dos de las fases el rotor gira en sentido anti-horario ahora recordemos esto siempre vamos a tener una velocidad de sincronismo que es la del campo estatórico y una velocidad rotórica que es menor a la de sincronismo que es la velocidad a la que gira el rotor y esa relación velocidad de sincronismo y velocidad de rotor en la que si yo hacía velocidad de sincronismo menos velocidad de rotor dividido velocidad de sincronismo multiplicada por 100 era igual al deslizamiento ese ese deslizamiento que es 4 5% 3-5% de la velocidad de sincronismo se da ya sea que gira en sentido horario como en sentido anti-horario entonces vamos a lo concreto si yo necesito cambiar el sentido de giro del eje de un motor trifásico lo que tengo que ver es de las tres fases de alimentación desconectar dos de ellas la A y la B por ejemplo invertirlas o la A y la C e invertirlas o la C y la B e invertirlas dos de las fases las desconecto las cambio de posición y el motor gira al revés ¿se entiende lo que les vengo planteando? sí, profe perfecto eso es todo lo que tenemos para máquinas trifásicas ahora ¿qué ocurre? nosotros en nuestras casas tenemos un montón de motores pero si nosotros vamos al sistema de alimentación que tenemos es monofásico es decir fase y neutro nada más dos cables para una máquina trifásica que vimos necesitamos tres cables de alimentación la fase A la fase B y la fase C en nuestra casa tenemos fase y neutro es decir una de estas tres fases y el neutro entonces ¿cómo funcionan las máquinas monofásicas? son un tercio de una máquina trifásica ¿se acuerdan? recién habíamos dicho que teníamos el polo A con el A1 el B con el B1 por acá 120 grados y el C con el C1 a otros 120 grados en una máquina monofásica tenemos solo una fase entonces vamos a tener por ejemplo estos dos polos A y A1 alimentados solo por la corriente de una fase porque la máquina es monofásica entonces ¿con qué nos vamos a encontrar? con que si yo aplico esta corriente circulante a este sistema de polos voy a tener que cuando la corriente es cero no tengo campo magnético cuando la corriente es máxima voy a tener el campo magnético orientado en un sentido cuando la corriente vuelve a cero vuelvo a no tener campo magnético recién cuando analizamos un campo trifásico acá se daba que teníamos campos puestos en posiciones intermedias es decir el campo por ahí cuando nos íbamos desplazando primero estaba acá después estaba acá después estaba acá después estaba acá después estaba acá e iba girando acá o tenemos o no tenemos campo en el instante 1 no tenemos campo en el instante 2 tenemos el campo hacia arriba en el instante 3 volvemos a no tener campo en el instante 4 tenemos campo hacia abajo entonces ¿qué vemos? pasamos de no tener campo a tener campo en un sentido a no tener campo y a tener campo en sentido contrario a volver a no tener campo y de ahí en adelante volveríamos a tener campo en el sentido inicial es decir el campo mira hacia arriba desaparece, mira hacia abajo desaparece, mira hacia arriba desaparece, es un campo alterno que cambia de polaridad, siempre en la misma posición, pero no cambia de posición, entonces no gira, si yo pongo un rotor dentro de esta máquina, el rotor no va a girar, entonces ¿qué quiere decir eso? ¿Los motores monofásicos no existen? No, no puede ser porque en nuestras casas tenemos motores monofásicos, ¿qué se le agrega a un motor monofásico? Si le agrega un bobinado auxiliar yo tenía el bobinado AA1 que era el de recién, el que me producía acá, campo hacia arriba o campo hacia abajo, ¿y qué pongo? Un bobinado igual pero rotado 90 grados con respecto al principal, y a ese bobinado le pongo en serie un capacitor ¿qué efecto producía un capacitor cuando yo lo conectaba a corriente alterna? Me adelantaba 90 grados la corriente entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el esquema de corriente que yo tengo representado acá a la izquierda superpuesto con la corriente de la fase A que yo tenía antes que es el que me va a alimentar al polo A y al polo A1 voy a tener al polo B y al polo B1 alimentados a través de ese capacitor C y el capacitor ¿qué hace? Que la corriente que va a circular por él a la que le llamamos corriente B y sub B porque pasa por B y por B1 se desplace 90 grados hacia la izquierda y quede ubicada en la posición que está ahí dibujada en rojo Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Traigo acá al esquema de abajo cuando yo tenía el instante 1 en donde no tenía campo magnético para el polo A y A1 tengo la máxima corriente del capacitor en los polos B y B1 entonces tengo un campo acá orientado hacia la derecha 90 grados más tarde cuando era máximo el campo de la fase A el de este sistema auxiliar no tiene corriente entonces no existe tengo solo el campo que mira hacia arriba hacia el polo A 90 grados más tarde cuando era cero la corriente de la fase A ahora tengo máxima negativa la corriente del capacitor después del bobinado auxiliar entonces el campo se orienta hacia la izquierda en oposición al que teníamos en el instante 1 entonces hemos pasado del instante 1 que estábamos hacia la derecha instante 2 que estamos hacia arriba instante 3 que estamos hacia la izquierda que es lo que vamos viendo ese vector va girando dando saltos de 90 grados en la medida que nos desplazamos del instante 1 al 2 al 3 ¿qué pasa en el 4? es cero la corriente del capacitor y por ende es máxima negativa la corriente principal de la fase A tengo el vector de campo magnético orientado hacia abajo y en el instante 5 vuelve a ser cero la corriente principal de la fase A es máxima positiva la corriente del capacitor el vector de campo vuelve a estar orientado hacia la derecha entonces ¿qué vemos? lo que anteriormente en la pantalla que vimos para que teníamos acá para solo la fase A en el sistema de polos A A1 yo no tenía campo y pasaba a tener campo hacia arriba no tenía campo y pasaba a tener campo hacia abajo no tenía campo y volvía al comienzo al campo hacia arriba entonces ¿qué veía? tenía instante de por medio campo magnético y que se iba cambiando de sentido ahora que tengo instante de por medio campo hacia arriba y campo hacia abajo pero en los instantes intermedios donde antes no tenía campo tengo campo a la derecha campo a la izquierda campo a la derecha campo a la izquierda ¿qué quiere decir eso? todos los instantes pasan a tener campo y ese campo es rotante en sentido antihorario ¿qué quiere decir esto? es como si yo acá hubiese tenido primero un campo hacia arriba después un campo hacia la izquierda después un campo hacia abajo después un campo hacia la derecha después hacia arriba entonces voy del instante 1 al instante 2 al instante 3 al instante 4 tengo un campo que gira a velocidad de sincronismo en sentido antihorario entonces ¿qué quiere decir? si dentro de esta máquina instalo un rotor con conductores en cortocircuito sobre los que se induzcan fuerzas electromotrices y circulen corrientes que produzcan cupla mecánica voy a tener también un rotor girando a velocidad rotórica en sentido antihorario en donde va a seguir existiendo la relación velocidad de sincronismo menos velocidad rotórica dividido velocidad de sincronismo por 100 igual a deslizamiento igual entre 3 y 5% ¿qué quiere decir? tengo una máquina de corriente alterna monofásica que gira porque tengo un bobinado auxiliar desfasado 90 grados con respecto al principal puesto en serie con un capacitor ¿qué puede hacerse en máquinas de potencia? lo que se suele hacer es ponerle un interruptor centrífugo que cuando detecta que el rotor tomó velocidad acciona en contra de unos resortes por fuerza centrífuga y el interruptor de estar cerrado se abra ¿qué quiere decir? mientras el motor está detenido la fuerza de unos resortes lo mantiene encerrado entonces está detenido yo lo conecto a la red al polo a la fase A y al neutro A1 circula corriente por el sistema de polos A circula corriente por el sistema de polos B a través de un capacitor y tengo campo magnético rotante mi motor comienza a girar una vez que comenzó a girar una fuerza centrífuga hace que este interruptor se abra al abrirse ese interruptor deja de circular corriente a través del bobinado auxiliar queda solo el campo producido en el instante 2 por la corriente principal en el instante 4 por la corriente principal y así sucesivamente pero ese rotor que ya tomó velocidad mecánica que ve que primero el campo está hacia arriba que después el campo está hacia abajo y que supone que para pasar de arriba hacia abajo giró entonces el motor ya tomó velocidad y por inercia se mantiene girando alimentado solo por el bobinado principal cuando estas máquinas son de potencia importante tienen este sistema bobinado auxiliar usado solo para el arranque el motor de las cortadoras de pasto por ejemplo tiene este sistema con un capacitor asociado a un bobinado auxiliar que hace que el motor arranque pero una vez que arrancó se abre el interruptor y deja de circular corriente en el bobinado auxiliar los motores de los ventiladores por ejemplo tienen este principio con capacitor y bobinado auxiliar permanente no se le desconecta nunca ¿por qué? porque al ser de bajo potencia no hay ningún problema en que ese bobinado se mantenga funcionando permanentemente entonces para hacer que un motor monofásico funcione necesitamos más que una fase necesitamos duplicar los bobinados haciendo que aparezca uno perpendicular al bobinado principal alimentado por la misma fase pero a través de un capacitor o puede que ese capacitor a su vez tenga un interruptor centrífugo para que lo desconecte en la medida que el motor tomó velocidad ¿preguntas? yo profe una pregunta que es de un poco de unas filminas anteriores ¿se puede tener en vez de todo el bobinado con varios alambres de cobre una pieza sólida de cobre como en su lugar? no es lo más eficiente pero se lo usa en determinados casos en lugar de a ver vos te refieres al rotor ¿cierto? sí 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 el rotor que hemos visto acá podría tranquilamente ser una pieza sólida en la que se induzcan corrientes directamente en el material sólido el tema es que tiene bajo rendimiento para este tipo de usos el mejor rendimiento es si le hacemos o un bobinado de cobre como el que tenemos representado acá o barras de aluminio como las que tenemos acá pero en determinados usos puede hacerse que funcione con diseños especiales directamente con un rotor sólido de hierro sin necesidad de que tenga las barras de aluminio pero es para usos especiales los comunes que vamos a usar a nivel doméstico o a nivel industrial en general tienen este sistema de la izquierda que son barras de aluminio cortocircuitadas directamente por estos anillos externos de aluminio entonces no tenemos contactos móviles como en estos de cobre y tenemos los mejores rendimientos básicamente pero podría funcionar en base a un rotor macizo de hierro bien volviendo a nuestra máquina monofásica acá con este conexionado que hemos hecho hemos visto como los vectores de campo magnético de estar hacia la derecha pasaba hacia arriba hacia la izquierda hacia abajo hacia la derecha giraba en sentido antihorario que debo hacer si quiero invertirle el sentido de giro a este motor porque lo compré lo puse sobre el compresor de aero sobre la cortadora de pasto y me hace que las cuchillas de la cortadora de pasto giren en sentido contrario y por ende el filo no corte en una máquina trifásica que yo tenía tres fases desconectaba dos de las fases y las invertía acá ¿qué es lo que debe hacerse? debe invertirse la polaridad de los bobinados entre ellos fíjense yo tengo este borne al que confluye un cable del bobinado principal y un cable del bobinado auxiliar y tengo este borne al que confluye el otro cable del bobinado principal y el otro cable perdón el otro cable del bobinado principal y el otro cable del bobinado auxiliar ¿qué debo hacer para que se invierta el sentido de giro? básicamente tengo que agarrar desconectar acá el bobinado auxiliar desconectar acá el bobinado auxiliar a este cable mandarlo allá y aquel cable traerlo 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 esperen que me perdí traerlo traerlo acá se lo hago saco en limpio en el próximo dibujo en la próxima pantalla este es el cambio de conexión que tenemos que hacer acá lo planteamos de otra manera de la salida del capacitor en lugar de entrar a B nos vamos a B1 y de A1 en lugar de ir a B1 como estábamos antes vamos a B es decir de esa manera cambiamos la posición relativa a ver si yo lo dibujo de otra manera podría decir este era el bobinado principal A A1 y acá tengo el capacitor con el bobinado auxiliar B1 yo puedo conectarlo de esta manera para que gire en un sentido o puedo conectarlo al revés acá tengo A1 acá tengo el capacitor y B1 y que puedo hacer de este borne de este borne en lugar de venir acá a B1 me voy allá y de este borne me vengo acá le invierto la polaridad relativa al bobinado auxiliar con respecto al bobinado principal entonces ¿qué logro? el campo que produce el bobinado auxiliar tenga polaridad contraria entonces fíjense si en esta pantalla donde veíamos cuál era la lógica con la que giraba yo veía que primero estaba hacia la derecha después hacia arriba después hacia la izquierda después hacia abajo después hacia la derecha el campo magnético giraba en sentido antihorario si lo que hago a través del intercambio de la polaridad del bobinado auxiliar es invertir la polaridad del campo magnético del bobinado auxiliar en lugar de tenerlo hacia ahí lo voy a tener hacia acá hacia la izquierda cuando lo tengo hacia arriba no pasa nada cuando lo tenía hacia la izquierda lo tengo hacia la derecha cuando lo tengo hacia abajo no pasa nada cuando lo tengo hacia la derecha lo tendría hacia la izquierda entonces ¿qué pasa? de la izquierda voy hacia arriba de arriba voy a la derecha de la derecha voy abajo de abajo voy a la izquierda he logrado que lo que antes era sentido antihorario ahora sea horario el rotor puesto en el interior de ese estator antes giraba siguiendo al campo antihorario ahora gira siguiendo el campo en sentido horario cambio el sentido de giro de mi motor monofásico por invertir la conexión relativa entre el bobinado auxiliar respecto del principal ¿qué cuidado debemos tener? si se trata de un bobinado auxiliar que posee interruptor de desconexión este interruptor cuando la máquina está girando se abre entonces lo único que me queda es el bobinado del campo principal si yo invierto la polaridad del bobinado auxiliar mientras la máquina está girando como en el bobinado auxiliar no está circulando corriente no se va a invertir el sentido de giro entonces debo tener cuidado tengo que desconectar primero la máquina esperar a que se apague que se cierre el interruptor y una vez que se cerró el interruptor lo conecto con el cambio de polaridad y arranca en sentido contrario en una máquina trifásica en cambio cuando está girando en un sentido yo le cambio dos de las fases instantáneamente y automáticamente se frena y comienza a girar en sentido contrario en el motor monofásico si tiene bobinado auxiliar con interruptor centrífugo yo cambio la posición relativa del bobinado auxiliar y lo preparo para girar al revés pero para girar al revés una vez que se apague y vuelva a arrancar no cambia el sentido de giro en el momento digamos necesito que sí o sí se apague para que desaparezcan las fuerzas centrífugas que mantenían abierto el interruptor de arranque se cierre el interruptor y recién ahí lo conecto nuevamente y arranca en sentido contrario Profe una consulta ahora justo que algo sobre una duda que tenía de las máquinas trifásicas cuando yo cambio la polaridad la máquina se para entonces tengo que volver a considerar ese nuevo amperaje que necesitaba para el arranque sí por supuesto sí sí entonces tengo que hacer usualmente el cambio de polaridad sino también tengo que hacer el cambio de la forma de estrella de triángulo bueno cuidado que la conexión estrella triángulo se usa a veces no siempre pero a ver el sistema estrella triángulo en general es automático entonces qué es lo que va a ocurrir si vos querés invertirle el sentido de giro y tenés un arranque estrella triángulo lo que te conviene es pararla en la máquina esperar a que se frene una vez que se frenó le invertís la polaridad la fase A por la fase B y volvés a arrancar en estrella pasás a triángulo y tomo velocidad de nuevo ahora si la máquina es pequeña de pequeña potencia en donde esa sobrecorriente no importa ¿por qué? porque no es lo mismo siete veces la corriente nominal de un motor de 10 amperes que es que circulen 70 a siete veces la corriente nominal de un motor de 100 amperes que implicaría 700 amperes con una inercia muy grande porque un motor de 100 amperes es de gran potencia es de gran volumen tiene mucha inercia para comenzar a girar entonces el sistema de arranque estrella triángulo se usa en máquinas de potencia en máquinas pequeñas vos lo conectas directamente en estrella o en triángulo según la máquina esté preparada para funcionar en estrella en un triángulo y arranca en directo en un sentido o en el otro y ¿qué puede ocurrir? que vos lo tenés girando en un sentido mientras lo tenés girando le desconectas dos de las fases y las invertís y lo primero que tiene que hacer el motor es frenarse de golpe y una vez que se frena arranca en sentido contrario con una sobrecorriente de hasta 14 veces la corriente nominal pero como el motor es de pequeña potencia esas 14 veces la corriente nominal a la instalación eléctrica no le causan efecto alguno digamos entonces en un motor de pequeña potencia no necesitas el arranque estrella triángulo y puede que puedas hacer la inversión de giro de contramarcha que se llama es decir tenerlo girando en un sentido y automáticamente cambiarle la conexión que se bloque eléctricamente y arranque en sentido contrario sin ningún problema ahora si es de la potencia suficiente para hacerlo arrancar en conexión estrella-triángulo lo tenés que dejar que se frene una vez que se frenó le cambias la polaridad a las fases lo volvés a conectar y lo haces arrancar en estrella y cuando tomo velocidad lo pasas a triángulo la secuencia va a depender de que uses o no uses el arranque estrella-triángulo y eso depende de que sea de potencia grande o de potencia relativamente chica ¿se entiende? Sí, ahí está gracias profe Perfecto Bueno ahí vimos máquinas asincrónicas o de inducción monofásicas o trifásicas funcionando como motores Ahora yo podría hacer que estas máquinas por ejemplo que acá habíamos visto esto era el principio de funcionamiento de un motor de inducción o asincrónico trifásico en donde el campo del estator giraba a velocidad de sincronismo y el rotor a una velocidad rotórica menor si yo mecánicamente a esta máquina la impulso desde el eje a ver está girando a velocidad rotórica menor que velocidad de sincronismo pero si a través del eje ahora le inyecto potencia mecánica y la llevo a funcionar a una velocidad de rotor mayor mayor que la velocidad de sincronismo el corte de las líneas de fuerza de campo magnético con los conductores se produce en sentido contrario cambia la velocidad relativa entre el rotor y el estator y cuando antes consumía potencia eléctrica ahora va a generar potencia eléctrica es decir cuando consumía potencia eléctrica entregaba potencia mecánica era un motor si mecánicamente le aplico potencia al motor y lo hago girar a una velocidad superior a la del sincronismo funciona entregando potencia eléctrica ¿qué tipo de máquinas son las que requieren potencia mecánica en el eje para entregar potencia eléctrica desde su bobinado los generadores ¿qué quiere decir al motor asincrónico que consumía potencia eléctrica y entregaba potencia mecánica en el eje hago aplicarle potencia mecánica en el eje para que lo lleve a una velocidad de rotor superior a la de sincronismo lo convertía automáticamente en un generador asincrónico o de inducción que podrá ser monofásico o trifásico entonces ¿qué quiero decir? yo le alimento el estator eléctricamente y obtengo potencia mecánica en el eje es un motor pero si a través de ese eje le aplico más potencia mecánica que la que es capaz de entregarme y lo llevo a funcionar a una velocidad superior a la de sincronismo automáticamente lo convertí en generador entonces ahí tengo el motor y el generador asincrónico o de inducción ya sea trifásico o monofásico cualquiera de las dos variantes lo único que tengo que hacer es en lugar de extraerle potencia mecánica del eje aplicarle potencia mecánica al eje y lo convertí a este motor asíncrono en un generador asíncrono o de inducción ahora vamos a las máquinas síncronas las máquinas síncronas o sincrónicas básicamente tienen una corona estatórica vista acá y una corona rotórica la corona estatórica es la misma la misma que teníamos en el motor de inducción o asincrónico una corona estatórica de hierro laminado con ranuras en el interior con un bobinado de cobre que acá está esquematizado en el gráfico de la derecha ¿qué es lo que se le hace? se le saca el rotor ese que teníamos recién que era de hierro laminado y que tenía barras de aluminio puestas en cortocircuito y que se llamaba jaula de ardilla o el de rotor bobinado o cosido que era el que tenía arrollamiento de cobre y se le pone un sistema de rotor que puede tener como este que tenemos representado aquí a la derecha diferentes polos magnéticos alimentados por una corriente continua es decir tiene dos anillos rosantes por lo que se inyecta corriente continua y con esa corriente continua se producen estos polos norte-sur 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 o como en este sistema que tenemos acá ranuras externas en el rotor interconectadas en serie uno con la otra para que me aparezca un polo norte-arriba o un polo sur-ar abajo alimentado por corriente continua es decir le sacamos ese rotor en cortocircuito que tenía la máquina de inducción o asincrónica y le ponemos este rotor que alimentado por corriente continua produce polos magnéticos esto es lo que se llama máquina síncrona y que normalmente se usa como generador si ustedes vuelven a la primera clase que tuvimos cuando les expliqué cómo se obtenía la corriente alterna monofásica o trifásica les expliqué el principio de funcionamiento de estas máquinas que son un sistema de electroimanes que tienen capacidad de rotar sobre un eje impulsados por una máquina mecánica y alimentados por corriente continua que cuando se mueven frente a este sistema de bobinas que tenemos en el estator en el sistema de bobinas inducen fuerzas electromotrices y si esas bobinas están conectadas en estrella o en triángulo voy a tener una fase A voy a tener una fase B y voy a tener una fase C en las cuales voy a obtener corriente alterna a partir de que al eje le aplico potencia mecánica con una máquina externa y a los polos les aplico corriente continua para que tenga polo sur polo norte polo sur polo norte es decir esta máquina tiene alimentación de corriente continua en el rotor y al rotor lo impulso con una potencia mecánica que extraigo desde una máquina motriz externa entonces por eso esta máquina se usa como generador síncrono principalmente ¿qué diferencias constructivas tienen con respecto a la máquina de inducción o asincrónica? lo que les dije recién el estator es el mismo lo único que hago es saco el rotor de jaula de ardillo bobinado que tenía antes y le pongo este sistema de polos alimentados por corriente continua ¿qué quiere decir eso? la excitación de esta máquina que es a través de corriente continua tengo que producirla con una fuente de corriente continua por ejemplo un generador que no es síncrono pero tiene este principio de funcionamiento es el alternador del auto ¿escucharon hablar del alternador del auto ustedes? es el dispositivo generador eléctrico que el auto tiene acoplado al motor para mantener cargada la batería la propia batería funciona como excitación de los polos inductores a través de dos anillos rosantes y el propio generador se encarga de mantener cargada la batería y alimentar las luces todo el sistema eléctrico del auto bueno este generador si la potencia mecánica la obtengo de una turbina hidráulica en el río Limay allá en la zona del Comahue y es de la potencia y la tensión suficiente puedo sacar energía eléctrica y transportarla hacia cualquier centro en donde yo necesite energía eléctrica para consumirla básicamente entonces estos generadores son los que se usan para producir la energía eléctrica que nosotros consumimos son un sistema de polos rotantes accionados por una turbina hidráulica en un río por una turbina de vapor vapor producido a partir de energía nuclear por ejemplo en la central nuclear de embalse vapor producido por una caldera de gas en la central pilar o por una turbina de gas en la central pilar pero cualquiera de esas máquinas de esas turbinas que son motores primarios lo que hacen es aplicarle potencia mecánica al eje de este rotor hacer lo que gire y en la medida que giran estos polos rotantes dentro del arrollamiento estatórico inducen fuerzas electromotrices en las fases A, B y C y tengo un generador síncrono trifásico si en cambio en lugar de todo este sistema de estatórico polifásico tuviese solamente el bobinado A y el bobinado A1 que yo tenía representado recién puestos en serie entre ellos tendría solamente dos conductores de salida esos dos conductores de salida que son la fase y el neutro de un generador monofásico sincrónico ¿por qué sincrónico? lo vemos en las próximas pantallas por el momento decimos hablábamos de la constitución principalmente su uso como generador la diferencia constructiva respecto a la máquina de inducción asincrónica y el hecho de ACAN es que necesitamos una excitación ¿qué es la excitación? la corriente continua con la que alimentamos los polos inductores los polos del rotor entonces en el funcionamiento como generador la finalidad es inyectarle potencia mecánica al eje hacerla girar y obtener potencia eléctrica en el bobinado lo contrario a lo que hacíamos en el motor las máquinas motrices que podemos usar acá pueden ser turbinas hidráulicas cuando vamos a aprovechar la energía de un río turbina de vapor cuando vamos a obtener la potencia a partir de el vapor producido en una caldera en una turbina de gas puede ser accionado por un motor de combustión como es por ejemplo el motor del auto accionando el alternador que carga la batería del auto puede ser accionado por un sistema de hélices eólicas captemos la potencia del viento y la transmitamos al generador y a partir de ahí obtengamos energía eléctrica a partir de una fuente como el viento entonces eso es lo que tiene que ver con las diferentes máquinas motrices ahora qué frecuencia va a tener la corriente producida por este generador se va a calcular como el número de pares de polos por n dividido 60 entonces qué quiere decir si yo tengo una máquina como veíamos recién de un par de polos por fase para obtener frecuencia igual a 50 hertz tengo que hacer el número de pares de polos multiplicado por las revoluciones por minuto dividido 60 si tengo un par de polos por cuántas revoluciones por minuto tengo que multiplicar acá para que esas revoluciones dividido 60 me den 50 tengo que multiplicar por 3000 entonces qué quiere decir para que una máquina de un par de polos me produzca una frecuencia de 50 hertz como necesito yo en mi sistema eléctrico argentino tengo que hacer que ese generador marche a 3000 revoluciones por minuto si en cambio yo tuviese dos pares de polos en el rotor para obtener mi frecuencia de 50 hertz tengo que multiplicar dos pares de polos por una cantidad de revoluciones por minuto y dividir por 60 qué número es el que multiplicado por 2 dividido por 60 me da 50 hertz 1500 revoluciones por minuto entonces qué quiere decir el número de pares de polos que tenga el rotor va a tener que ver con la velocidad a la que yo esté dispuesto a hacer girar mi sistema rotante de qué va a depender la velocidad a la que yo lo pueda hacer girar el sistema rotante de la máquina motriz que use si uso una turbina de vapor como la de la central nuclear de embalse esas turbinas son aptas para funcionar a velocidades de 1500 revoluciones por minuto el alternador tiene que tener sí o sí dos pares de polos el generador si es una turbina de gas accionada por turbinas tipo las turbinas de los aviones esas turbinas normalmente vienen preparadas para girar a 3000 revoluciones por minuto tendré que accionar un alternador de un par de polos y si es una turbina hidráulica como las que tenemos en Yacireta allá en el límite entre Paraguay y Argentina esas turbinas funcionan aproximadamente a 80 90 revoluciones por minuto para que con 80 o 90 revoluciones por minuto acá 80 o 90 revoluciones por minuto siga teniendo 50 hertz ¿a qué me lleva esto? a que yo acá necesite poner un enorme número de pares de polos a ver ¿cuál sería el número? saquémoslo en limpio ¿alguien tiene calculadora a mano para obtener 50 hertz? si yo acá tengo una máquina que funciona a 90 revoluciones por minuto dividido 60 ¿por qué número tengo que multiplicar acá para que me dé 50 hertz? ¿cuántos pares de polos necesitaría? me da 90 revoluciones si 90 revoluciones por minuto me queda 33 33 33 como 33 bueno vamos a redondear porque este número 90 en realidad lo que no es no es normalmente entero es las revoluciones por minuto acá nos nos daría 33 pares de polos ¿qué quiere decir? mi máquina tiene que tener 66 polos nosotros en el gráfico que representábamos recién acá teníamos 1 2 3 4 5 6 polos esta máquina era de 6 polos acá en la de la izquierda teníamos 2 polos ¿qué quiere decir? para llegar a 66 polos tenemos que agregar otro acá al medio otro acá al medio otro acá al medio otro acá al medio una cantidad muy grande de polos para llegar a los 66 polos que me den 33 pares de polos y que de ese modo cumplamos con que una máquina que gire a 90 revoluciones por minuto aproximadamente me dé los 50 hertz que yo necesito entonces ahí está la cuestión relación entre el número de polos y la máquina motriz a emplear yo al sistema rotante del generador síncrono le voy a poner más o menos polos según con qué máquina motriz lo quiera impulsar si va a ser en una central hidráulica las las túrbinas hidráulicas son lentas voy a tener que ponerle gran cantidad de número de polos en turbinas de vapor son velocidades 1500 revoluciones por minuto pondré cuatro polos y si es una turbina de gas que va a funcionar a 3000 revoluciones por minuto le tendré que poner un par de polos nada más ahora esta misma máquina si de repente en lugar de vamos de nuevo a hacer unos gráficos si si yo le inyecto potencia mecánica al eje extraigo desde el bobinado del estator potencia eléctrica que es esta máquina que recibe potencia mecánica y entrega potencia eléctrica se llama generador en este caso generador síntrono ahora si de repente a esta misma máquina en lugar de aplicarle potencia mecánica le dejo de aplicar potencia mecánica y hago que consuma potencia eléctrica de la red a la que está conectado automáticamente comienza a entregarme potencia mecánica en el eje una máquina que consume potencia eléctrica desde el bobinado y entrega potencia mecánica en el eje ¿qué tipo de máquina es? ¿es un generador? no ¿qué máquinas son las que consumen potencia eléctrica para transformarla en mecánica en movimiento son motores entonces a esta máquina si dejo de aplicarle potencia mecánica en el eje cuando era generador y dejo de generar energía eléctrica y comienzo a consumir energía eléctrica obtengo potencia mecánica en el eje y la convertí en un motor sincrónico ¿qué problema tienen los motores sincrónicos? no tienen capacidad de arrancar solo tengo que impulsarlo con una máquina externa hasta una velocidad próxima a la de sincronismo recién ahí alimentarlo eléctricamente y obtengo potencia mecánica en el eje de ahí en adelante es decir necesito un motor de arranque básicamente ¿cuál es la ventaja que tiene el motor sincrónico? funciona a velocidad estrictamente constante e igual a la de sincronismo si es una máquina de un par de polos en 50 hertz va a girar siempre a 3000 revoluciones por minuto mientras que un asincrónico giraba a una velocidad menor entonces y encima es variable la velocidad de los asincrónicos entonces como motor estos motores tienen inconvenientes para arrancar pero tienen una velocidad igual a n 60 por f sobre p estrictamente constante tiene régimen de velocidad constante ¿qué tengo que hacer para invertir el sentido de giro de un motor sincrónico trifásico? la cuestión es muy simple si este motor que tengo representado acá va a estar alimentado por una fase A por una fase B y por una fase C y gira en sentido horario para invertir el sentido de giro ¿qué tengo que hacer? mandar la fase B de la alimentación a la fase C del motor y la fase C de la alimentación a la fase B del motor al invertir dos de las tres fases invertí el sentido de giro del campo magnético producido por el estator y el rotor automáticamente comienza a girar en sentido contrario es decir la inversión del sentido de giro de un motor síncrono se produce de la misma manera que la de un motor asíncrono cambiando la conexión de dos de las tres fases si es un generador no tiene sentido que quiera cambiarle el sentido de giro porque en realidad el generador me entrega potencia eléctrica y la potencia eléctrica no tiene sentido de giro ahora si de repente yo hago que él la máquina motriz comienza a girar en sentido contrario el rotor va a girar en sentido contrario y me va a cambiar la secuencia de fase guarda que si me cambio la secuencia de fase del sistema eléctrico me va a producir un cortocircuito en el sistema y no lo debo hacer entonces por eso los generadores síncronos no se le cambia el sentido de giro porque vienen configurados para girar siempre en el mismo sentido y que sea concordante con el sistema eléctrico al que lo conecto dicho eso vamos a unas consideraciones generales adicionales cómo puedo lograr cambiar la cantidad de pares de polos de una máquina para hacerle variar la velocidad cambiarle los pares de polos al botón del estator es jugando con el conexionado por ejemplo si tengo dos bobinas una al lado de la otra que las conecto en serie y que la corriente en ellas gira en sentido circula en el mismo sentido ambas bobinas producen el mismo polo magnético por ende para que haya por ejemplo un polo norte acá y un polo norte acá se entiende que en el medio va a haber un sur con dos bobinas produzco cuatro polos si en cambio a las dos bobinas le pongo sentido contrario una produce polo norte la otra produce polo sur y tengo solo dos polos entonces de ese modo le cambio la velocidad porque cambia el número de polos a su vez puede que tenga las bobinas conectadas en serie como acá igual sentido para tener cuatro polos diferente sentido para tener dos polos o puede que las tenga en paralelo también con conexionado para obtener cuatro polos si tienen el mismo sentido o si tienen sentido contrario para tener dos polos recuerden mientras más polos menos revoluciones por minuto mientras menos polos más revoluciones por minuto cambiando esos conexionados puedo variar las velocidades de mis motores y lo último lo que tiene que ver con la refrigeración todas las máquinas eléctricas tienen sistemas de refrigeración cuál es la finalidad del sistema de refrigeración eliminar el calor producido por el rozamiento en los cojinetes eliminar el calor producido por la corriente en los propios arrollamientos y eliminar el calor producido por un efecto que se llaman pérdidas por histéresis y por corrientes parásitas que son fenómenos físicos producidos dentro de los núcleos de hierro ya sea del estator y del rotor que terminan traduciéndose en calor ¿qué efecto produce el calor sobre un motor eléctrico? le levanta la temperatura si se le eleva demasiado la temperatura esos bobinados de cobre que es alambre de cobre esmaltado se les queme el esmalte y se ponen en cortocircuito de la misma manera que se le queme el aislam de un cable entonces ¿qué tenemos que hacer? mantenerlo refrigerado ¿qué tipo de refrigeración se usa? en motores pequeños como por ejemplo los de los ventiladores de techo si nosotros levantamos la tapa del motor del ventilador de techo vemos directamente el motor abierto vamos a ver su bobinado al aire eso se llama ventilación natural es decir el bobinado está ahí puesto adentro de un contenedor por el cual circula naturalmente de aire y a eso se les llama refrigeración por motor abierto el aire que lo circunda lo enfría ¿por qué? porque es un motor pequeño entonces no desarrolla mucha pérdida al no tener mucha pérdida no se le eleva la temperatura cuando vamos a motores de mayor potencia ya necesitamos hacerle circular el aire por ventilación forzada ¿qué quiere decir? en un extremo como en el que vemos acá en el gráfico de abajo allá a la izquierda tenemos un ventilador acoplado al mismo eje que hace que circule aire que lo absorba a través de esa rejilla que tiene en la punta y este deflector que tenemos puesto ahí en el extremo que en el de arriba lo tenemos allá en el fondo hace que el aire circule por esos canales exteriores que tiene entonces tiene viento circulando permanentemente por esas entonces a eso se le llama ventilación forzada eso se usa en motores cerrados o semi cerrados hay algunos que el ventilador lo tienen adentro directamente no puesto tras ese deflector y tienen una boca en un extremo y una boca en el otro extremo que deja que el aire circule por el interior del mismo motor cuando nos vamos a las máquinas síncronas es común que esta carcasa sea hermética y en el interior se le pone hidrógeno a la máquina ¿qué ventaja tiene el hidrógeno? es mucho menos denso que el aire entonces requiere de menos potencia mecánica para hacerlo que se desplace y refrigere transmite mayor cantidad de calor y tiene mayor conductividad térmica entonces refrigera de manera más eficiente nuestra máquina y cuando nos vamos a generadores de mucha potencia generadores de 700 megawatt como los de la central de Itaipu que está entre el límite entre Brasil y Paraguay que es la más grande de América esta central tiene los conductores de los generadores síncronos huecos y por el interior de esos conductores se hace circular agua entonces el agua tiene capacidad para extraerle grandes cantidades de calor y por ende evitamos que se recaliente la máquina entonces en los motores que vamos a usar a nivel doméstico o industrial vamos a tener siempre ventilación natural con motor abierto o ventilación forzada como esta que tenemos representada en los gráficos de la derecha ahora cuando nos vamos al tema de los generadores de potencia en generadoras de energía eléctrica a gran escala digamos la que producen energía para que consuma todo el país ahí ya tenemos generadores síncronos cerrados herméticamente con hidrógeno presurizado en su interior y a veces con los conductores del estator ahuecados para que le circule agua por el interior y con ese método le extraemos el calor producido por las pérdidas de funcionamiento y evitamos que se le eleve la temperatura ¿alguna pregunta respecto de esto? yo profe quería hacer una pregunta de la velocidad de giro según la fórmula si varía la velocidad variaría la frecuencia de la corriente ¿cierto? claro pero en la que varie la velocidad de la máquina con la que lo accionas vos necesitas que la frecuencia se mantenga constante entonces de la misma manera que varía la velocidad porque le cambiás la máquina le tenés que cambiar el número de polos siempre vas a conjugar el número de polos con el número de revoluciones por minuto para que la frecuencia sea siempre 50 Hz entonces pero por ejemplo yo iba al caso de un aerogenerador donde la velocidad del viento no siempre es constante bueno en un aerogenerador ahí está el tema en un aerogenerador no se usan generadores síncronos sino que se usan generadores asíncronos entonces está conectado a la red pero vos lo impulsas a una velocidad superior a la de sincronismo y el generador asíncrono tiene la particularidad de que mientras más rápido gira más potencia genera pero no te cambia la frecuencia entonces ahí se usa el generador asíncrono el generador asíncrono se usa siempre asociado a máquinas motrices de velocidad estrictamente constante y que vinculada esa velocidad con el número de polos te dé una frecuencia siempre estrictamente constante ¿se entiende? sí entiendo gracias es decir cuando vas a tener velocidades variables en el generador acudís a un generador asíncrono que por principio de funcionamiento te va a producir más o menos energía pero sincronizándose siempre si en cambio el generador es síncrono por construcción necesita sí o sí estar accionado por máquinas motrices a las que no le cambie nunca la velocidad porque si no te cambia la frecuencia y si te cambia la frecuencia le funcionan mal los artefactos a los usuarios básicamente ¿alguna otra pregunta? perfecto gracias pasamos a ninguna aquí entonces damos por terminada la clase esta fue la última pantalla que ten ¿qué tal?